tutoriales en español presenta mola a todos ser bienvenidos al canal de youtube de tutoriales en español hoy estamos un tutorial de cómo solucionar un problema muy común en estos coches y es que el pomo está suelto tú estás aquí conduciendo tranquilamente y paz te has quedado con el pomo en la mano y no puedes cambiar de marcha y te matas bien para ello podemos comprar un pomo que ya lo haré próximamente pues enseñaré a cambiarlo pero podemos hacer un apaño con cinta aislante y esto es súper sencillo ponemos aquí cinta y es cuestión de enrollar para así solucionar el problema de la holgura entonces enrollamos bastante hay que ser generosos pero sin pasarse entonces aquí ya contamos se me ha ido por abajo la llave pero bueno entonces vamos a probar el pomo que todavía falta por metemos más pero no con esto va así no si como veis ya cuesta de meter entonces apretamos con fuerza y ya esto ya sí que no se sale por nada del mundo está bien sujeto y que nos cuesta la cinta pues no llega ni a un euro y bueno esto es un tutorial súper sencillo el cual aquí vamos a dejar me ha quedado un poco torcido pero da igual darle un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y